Saludos desde Puntarenas, nuestra base de operaciones para la campaña antártica de la misión IceBridge de la NASA. Puntarenas es la capital de la región sur de Chile y una de las principales puertas de acceso a la Antártida. A mis espaldas hay una réplica del bote salvavidas James Gert, con el que el explorador antártico Ernest Shackleton escapó de la isla Elefante después de que su bergantín Endurance se hundiera en el mar de Weddell. El espíritu de este explorador antártico es una inspiración para IceBridge, una misión que se dedica a sobrevolar remotas áreas de la Antártida para comprobar qué cambios están ocurriendo en la capa de hielo que cubre el continente y en el hielo marítimo que lo rodea. Se tarda entre tres y cuatro horas en llegar a la Antártida desde el sur de Chile. Como los vuelos son más largos que los de la campaña ártica, utilizamos otro tipo de avión, un DC-8, que puede acarrear una mayor cantidad de combustible y nos permite llegar a zonas muy remotas del continente helado. Este es el cuarto año que IceBridge explora la Antártida desde que la misión empezó en el año 2009. En total, hay 16 misiones planeadas para esta campaña. 12 estudiarán hielo terrestre, y las cuatro restantes, el hielo que cubre los mares de Weddell, Ellinghausen y Amundsen, en la zona oeste del continente. IceBridge utiliza varios instrumentos para observar el hielo marino. Por una parte, un láser mide la altura del franco bordo, o la fracción de hielo que sobresale del agua. Por otra, uno de los radares a bordo del DC-8, ayudado por el láser, estudia cuánto mide la capa de nieve acumulada sobre el hielo marino. Ambos datos combinados permiten a los científicos calcular el espesor total del hielo marino, incluyendo la parte sumergida. Finalmente, un sistema de cámaras de alta definición toma imágenes que servirán para localizar áreas de mar abierto entre las banquisas. Las zonas de hielo terrestre de mayor interés para IceBridge están localizadas en la costa del sector oeste del continente, el área donde se están produciendo los mayores cambios en el hielo. Uno de los glaciares que más rápidamente están perdiendo hielo hacia el mar es el glaciar de Pine Island, al suroeste de la península Antártica. En la campaña del año 2011, IceBridge descubrió una enorme fisura que atravesaba la plataforma de hielo del glaciar casi de lado a lado. Se calcula que cuando acabe de romperse, esta grieta creará un enorme iceberg del tamaño de la isla de Manhattan. Pero cuando el DC-8 de la NASA volvió a visitar Pine Island en el año 2012, la fisura seguía allí, aunque ahora es más ancha y ha producido un resquebrajamiento secundario. Así que el nacimiento del iceberg tendrá que esperar. Pero mientras tanto, los datos recolectados por los instrumentos de IceBridge en el área de los glaciares de Pine Island y su vecino, Thwaites, permitirán a los científicos compararlos con medidas tomadas en años anteriores y comprobar cómo está evolucionando el flujo de hielo en esa zona de la Antártida.